Bueno, creo que ahí es agridulce la situación, básicamente y ni siquiera por el resultado. Lágicamente a uno nunca le gustará perder, pero hay situaciones en las cuales creo que uno sí debe considerar que se hizo bien y que se hizo mal para mejorar. Dentro de lo que se hizo bien me parece que fue un equipo propositivo, que fue un equipo que buscó elaborar juego. Creo que los primeros minutos del partido fueron de esa manera. La situación del gol me parece que nos hicieron el contraataque bastante bien hecho, nos agarraron mal parados a nosotros. Me gustó después la situación de querer seguir jugando, seguir proponiendo de alguna manera que hacia adelante sin estar desesperándose por llegar solamente de una vez. Después en lo que había que mejorar, me parece que el equipo en la salida perdió muchos balones, sobre todo en promediando por ahí a los 30 minutos del primer tiempo, las salidas no fueron claras y tampoco se presentaron muchas en el segundo tiempo. Y después, lo que creo que hay que buscar hacer, estamos buscando hacer algo mucho más ofensivo, pero que no se pierda lo que nosotros hemos ganado. Y para que en ese sentido el equipo se descompensó mucho. A veces los mediocentros se iban los dos a la vez y entonces perdimos muchos rebotos en la mitad de la cancha. A veces los laterales en determinado momento también se iban los dos a la vez y en ese sentido también perdimos el equilibrio que es necesario tenerlo. O sea, le dimos muchas más posibilidades a un equipo veloz, a un equipo que supo aprovechar los espacios correctamente y bien en el contraataque. Dentro de las líneas generales y sin estar en el cargo del técnico, me parece que fue un buen partido. Un partido abierto, un partido donde los dos propusieron ir para adelante y eso es bueno y necesario también. Y creo que un poco eso es lo que estamos buscando mejorar nosotros. Pero nunca sentirnos como en determinado momento me sentí yo, tan descompensado en el equipo, en la parte defensiva. Y después en lo otro que me parece que es vital, si vamos a elaborar el juego, tenemos que hacerlo de mejor manera porque se perdieron muchas pelotas en mitad de cancha. ¡Gracias!